Hola, ¿qué tal? Yo soy la profe Mitch y el día de hoy vamos a realizar un trabajo final. Ya sabemos que tenemos de la fecha 5 a la fecha 9, que en este caso es nuestro segundo trimestre, vamos a realizar un proyecto para poder unificar todos estos conocimientos que aprendimos a lo largo de este tiempo, así como lo hacemos con el cubo cuando vemos el espacio con la colorimetría. Ahora también vamos a realizar un proyecto final, si no vas a mi escuela pero también quieres ver cómo poder aplicar esto unificado o hacer un ejemplo para llevarlo a la realidad, quédate en este video para verlo, suscríbete si no lo haces y ¡comenzamos! En este caso, para primero, los temas que estuvimos viendo en estas fichas fueron desde la cultura, que pues nosotros pertenecemos a una cultura, ya sea en este caso Jalisco, si eres de tu estado, hiciste tu actividad de otro estado, si eres de otro país, pues vas adquiriendo las tradiciones de donde eres pero también donde estás viviendo. También cada municipio, cada localidad tiene sus propias tradiciones y costumbres y pues eso lo estuvimos viendo. También vimos los tipos de figuras, de ser figurativa realista o figurativa no realista. La realista, si te acuerdas, es la que utilizaba las sombras y luces para crear esa sensación de profundidad y que se ve como una fotografía. Y también vimos la no realista, que ya le quita esa realidad. Ya no hay sombras ni luces, ya se ve plano, bidimensional, entonces como más caricaturesco y sí cambia. También vimos el claro oscuro, que en este caso para complementar a la figura realista, pues es utilizar estas sombras y luces para poder crear ese efecto. Si nosotros no lo aplicamos, pues se ve plano, pero si tú crees luces y sombras y líneas para crear otra perspectiva, se ve profundo y eso te va a ayudar a que se vea más realista. También vimos el collage, que bueno, como tú sabes, son diferentes partes de un todo, que cuando se juntan se hacen una sola obra de arte, van a ser muchísimos temas y muchos los materiales con los que lo puedes hacer. También vimos la escultura, si te acuerdas tenemos un video aquí, te lo voy a poner por aquí, y si no, pues abajo en la descripción les decimos una escultura con materiales que tenemos en casa, o sea, una escultura muy sencilla, y también vimos el espacio, el espacio pues lo realizamos con este ejercicio que era del cubo para poder ver esas profundidades y después vimos el color con el círculo cromático que también tenemos en los videos y después lo aplicamos también con el mismo espacio, si te fijas, aquí ya aplicamos los colores primarios, que en este caso es el naranja porque combinamos amarillo y rojo, y utilizamos el espacio, entonces ya es un ejercicio donde estás aplicando varios temas. Ok, entonces esos son los temas, ahora te voy a poner un dibujo donde te voy a estar explicando los elementos que yo estuve poniendo en el dibujo, porque yo elegí un dibujo, puedes elegir una escultura, puedes elegir un collage, puedes elegir el dibujo, lo que tú quieras realizar, pero vas a elegir una moción para poder expresar esa moción utilizando todos los temas que vimos. En el siguiente dibujo te voy a ir explicando lo que yo hice, cómo lo fui aplicando para que tú también lo hagas, y vas a hacer un análisis donde expliques tú con tus propias palabras. Yo elegí la moción de la leería, elegí hacer un dibujo porque me agrada más, la escultura no se me da o no me gusta, o no tengo materiales, solo tengo para hacer dibujo para no salir de casa. Utilicé estos temas, el claro oscuro lo utilicé de esta manera, el color tal lo utilicé de esta manera, y así tú vas a ir explicando. Esto, en mi caso, para mis alumnos es para saber que sí están entendiendo los temas, y si tú no eres mi alumno pero me lo quieres compartir, también es bien recibido, lo voy a checar. Y también es para que a la hora que tú lo expliques, se te vaya quedando en la mente, y ya no se te olvide nunca, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Te voy a dejar entonces ahorita el video para que tú lo cheques, espero que te guste mucho, que también lo apliques, y espero que no copies, sino que tú intentes basarte en lo que yo hice para que tú hagas algo nuevo. Es un dibujo súper rápido, te lo voy a explicar, la emoción que elegí es la felicidad o la alegría, y va a ser una figura no realista, por lo tanto va a ser en dos dimensiones, y no voy a utilizar tanto claro oscuro, para que no se vea pues tan realista, ¿no? Aquí estoy utilizando ya el espacio, si te fijas es una línea de horizonte atrás, y estoy dibujando ya el cielo para que se vea que él está al frente. Estoy utilizando los colores cálidos, que son amarillo y naranja, para darle esta energía de felicidad y alegría, que son los colores que habíamos hablado. Voy a colorear la piel, voy a dar énfasis en la sonrisa con el negro, y voy a hacer unos ojitos para que se vea un poco más la expresión, y con un color más fuerte que el amarillo, más fuerte que el naranja, voy a estar dibujando algunas texturas para que se vea en la ropa, en caso de que tú lo quieras hacer realista, para que te fijes cómo cambia. Voy a colorear también el pasto, que es con un amarillo verdoso, o verde amarillento, que también da la energía. Dime tú si no ves la alegría o la felicidad en este dibujo. Yo espero ver tus trabajos, espero que me los mandes o me etiquetes en las diferentes redes sociales. También si no te inscrito, te invito a que lo hagas, y nos vemos en la próxima. Bye.